Atlético de San Luis Femenil anunció la incorporación de las jugadoras argentinas Justina Morcillo y Marina Delgado, quienes llegan a reforzar el cuadro potosino de cara al inicio de apertura de 2023. Morcillo, de 22 años, es una mediocampista argentina compasado por River Plate, con quienes debutó a los 14 años y tras esto logró conseguir dos campeonatos en el torneo femenino argentino, así como la Copa Federal 2022, destacando por convertirse en la capitana del cuadro millonario. Por su parte, Marina Delgado es una defensa argentina de 28 años compasado por UAI, Urquiza y Lokomotiv de Rusia, convirtiéndose en la primera jugadora argentina en llegar a la Liga Rusa. Dentro de sus palmarés, cuenta con tres campeonatos argentinos, además de una Copa Federal de 2021. Con la selección nacional de Argentina, Marina recibió su primer llamado en 2019 y posteriormente formó parte del plantel que disputó la Copa América-Colombia 2022, en donde las argentinas consiguieron el tercer lugar. Gracias. 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 Gracias.